Bueno, penaltis. España, Suiza, cuartos de final, quien gane hace el final. Esta se fue suena. Por otro lado engañó al portero, pero se estrelló en el palo. Primer penalti que falló España. Asegurando un poquillo. Que sería el sexto consecutivo. Que fallamos. Pero que nunca le escuchamos. Vamos, vamos de equipo para que se quede. Tenemos un ahí. Bueno, no empieza a vivir la cosa. Saludan todos ahí a buscar e intentar. Primer penalti para Suiza. Unai, si volve a Jopar. Vamos Unai. Ahí va el golpeo. ¡Me cago un poco! 0-1 para Suiza. El de más arriba, ¿eh, Mister? Sí, sí. ¿Quién ha tirado el busquets? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. Hay que ponerla, hay que ponerla. Hay que ponerla. Ahí está como lo celebran todos los compañeros. Segundo penalti para Suiza. Lo va a tirar Schalm, que ya tiró el otro día. Bueno, llevan el mismo orden que antes. Al momento, Gabrana tiene que tirar el primero. Cavalco, el segundo lo tiró Schalm también. Lo vamos a ver. Lo han golpeado. Sexto de Petkovic. Coloca con mimo la pelota. Schalm, la maldición del comentarista. Marquez, que le pega la categoría. Dilo, Dilo una vez más. Una y Simón. Bajo palos. Ahí va Schalm. Segundo de Suiza. Le pega con la derecha. ¡El palo bravo! ¡El palo bravo! ¡No funcionáis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte de terminar! Le eliminó la intención de Simón. Y respiramos sonido. ¡Vamos! 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 Kandi para Suiza, es el general, ¿no? Sí, es Kandi, igual que la otra vez, así en el mismo orden. Uno lleva esta línea de 3, uno lleva a Suiza de 2, este es el tercero. Lo coloca Kandi. No hay Simón que le paró el anterior al saldo. Vamos a ver este. Este es Kandi que me sobra antes de lanzar y cuando golpea, le cae a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Nporte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, un formador! ¡Vamos, un formador! ¡Se copia Ollacadas! ¡Vamos, un formador! ¡Vamos, dos! ¡En las bocas de Ollacadas, y la marca hace mil finales! ¡Vamos, un formador! ¡Y el completador de Ollacadas, y la marca hace mil finales! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sobre, abajo, palo! ¡Aguila a Guay! ¡Vamos, bamos! ¡Allita, allita! ¡Glules, lo voy, palo! ¡Glules, lo voy, palo! ¡Glules, lo voy, palo! El Torito nos ha dado suerte.